Honduras cuenta con jóvenes muy interesantes que están dando de que hablar en la élite del fútbol europeo, tal es el caso de jugadores como Luis Palma con el Ari Salónica de Grecia y también Valerio Marinacci quien hizo pretemporada con el equipo absoluto del Alasio. Asimismo está Keirol Figueroa el hijo del gran capitán Maynor que está creciendo a pasos agigantados en las formativas de Liverpool de Inglaterra acoplándose a la sub-18 y brillando en la pretemporada pues lleva tres goles en dos partidos amistosos. La federación hondureña tiene un meticuloso plan para integrar a la joven promesa a la bicolor, la idea sería poder convocarlo para la sub-17 y que pueda disputar en octubre de este año un torneo centroamericano de carácter amistoso. Según informó Diario 10, la FenaFood realizará una convocatoria a la Academia de Liverpool, la cual es una solicitud para tener la presencia del hijo de Maynor y en dado caso que la Academia no la apruebe, FenaFood volvería a solicitar un permiso para que forme parte del plantel que competirá en el premundial sub-17 que se realizará en febrero del 2023 en Guatemala. Cabe mencionar que Keirol también posee la nacionalidad inglesa y la de Estados Unidos, por lo que podría optar por representar ya sea a los norteamericanos o a los campeones del mundo, por lo que este es un gran plan por parte de la federación para convencer a Figueroa que se decida por la bicolor. Honduras debe comenzar a trabajar en un plan para atraer a todos esos talentos que se encuentran en el extranjero, como ser Valerio Marinacci, el italiano que tiene la disposición de jugar con la selección, pero la federación lo ha rechazado por falta de material audiovisual sobre su juego, mientras que en la Lazio ha convencido y lo quieren conservar de cara al futuro. Bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy, recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para que no te pierdas las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!